Vamos a enlazarnos con una colaboración, platicaremos con Efraín Martínez Figueroa, quien es consultor y estratega político. Y este tema del que tanto se ha hablado, la renovación de Morena, este conflicto que está a nivel nacional en torno a la renovación de este partido. El domingo pasado hubo un congreso nacional de Morena en donde fue electo como presidente provisional del Comité Ejecutivo Nacional de Morena por un periodo de cuatro meses, el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, quien evidentemente será el encargado de lanzar una convocatoria para nombrar a una dirigencia definitiva. Y ante esta decisión, Jed Kodpolesky, quien es la actual también presidenta del CEN, dijo precisamente que el CEN es el único órgano de dirección de Morena que puede establecer los lineamientos para el cambio de dirigencia del partido. Es decir, andan agarradísimos del chongo, así como decimos colegialmente, por allá en Morena. Y entonces, ¿qué pasa con Morena? ¿Cómo repercute esto en los estados? Y también, ¿qué dice el presidente López Obrador sobre este tema? Este análisis lo vamos a tener a continuación con Efraín Martínez, Figueroa, consultor y estratega político. Es abogado de profesión y se desempeña desde 2006 como consultor y estratega político. Un gusto saludarte, Efraín. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, un placer estar en su espacio, tener la gran oportunidad con un tema tan interesante, ¿no? Que yo, que fíjate que el otro día buscaba, buscaba cómo denominar a este, a este tema, y en esa lluvia de ideas llegué a la conclusión que se tenía que titular Morena, un movimiento social que obtuvo el triunfo electoral, y un partido político que se encuentra hoy en crisis. Hoy en crisis, y ¿sabes qué, Efraín? Es que además es relativamente, pues es nuevo, es un partido nuevo, es un partido, apenas fue en 2011, si más no recuerdo, su año de fundación, tú me corriges, por favor. Y entonces, ¿qué pasa con la dirección del partido? ¿Cuántos bloques hay dentro de Morena? ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Por qué no se llega a un acuerdo en torno a la renovación del mismo? Primero, es muy importante dar los antecedentes de Morena, del partido Movimiento Regeneración Nacional. Si tú recordarás, después de la elección del 2012, Andrés Manuel López Obrador toma la decisión de crear un nuevo partido político. Y ese partido político queda prácticamente registrado en 2014 y participan por primera vez en un proceso electoral en el 2015 obteniendo muy buenos resultados. Pero en el 2018, su crecimiento fue exponencial al grado de convertirse en el vehículo para poder llevar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, ganar la mayoría en el Congreso, la Unión, Cámara de Diputados, obtener un gran número de resultados con los senadores, ganar congresos locales, ganar alcaldías, ganar... Hoy tienen, sin malos recuerdos, son seis gobernadores de Morena en todo el país y el crecimiento fue exponencial. Pero ¿cómo surge Morena? Surge en el 2018 fue un fenómeno político, social, de un gran hartazgo, de una gran inconformidad por la sociedad de México, por parte de los ciudadanos, y ese gran hartazgo hacia los gobernantes, hacia los partidos políticos tradicionales, se convierte en un voto de castigo y un voto antisistema que así lo denominé desde el 2016 en varias entrevistas en Sudamérica y decía no, es que se va a presentar en el 2018 un voto antisistema con ese hartazgo social hacia el sistema político que se había presentado y se venía presentando y que no, los ciudadanos ya no veían opciones en los partidos políticos tradicionales, y es morena con un movimiento donde se conglomeran distintas ideologías aunque sea un partido de origen izquierda socialdemócrata y que pero pero se integran se suman ideologías en gente que quiere participar por un cambio recuerdas aquel eslogan un cambio verdadero que fue parte de la mercadotecnia política vamos por una transformación etcétera etcétera y se suman se suman diversos elementos de la sociedad y curiosamente se suman gente que venía de otros partidos políticos del PAN del PRI del PRD de diversos partidos políticos y se construye esta gran coalición llamado juntos haremos historia morena PPP y tiene un efecto yo creo que histórico un efecto de mucho impacto en política electoral oye Efraín y de tener tanta fuerza en 2018 y entonces qué pasa ahora en donde pues vemos que hay muchísimos grupos y que no llegan a un acuerdo qué les pasó pues eso es a donde voy en 1987 como antecedente cuando hay la disidencia en el partido revolucionario institucional rumbo a las elecciones de 1988 si tú recordarás estaba Cuauhtémoc Cárdenas y Figenia Martínez Cordillo Muñoz entre hoy entre otros actores políticos fundan esa disidencia y posteriormente se van del PRI construyen un frente democrático nacional con partidos de izquierda y compiten compiten en el proceso electoral del 88 y esas son las bases para fundar en un movimiento social izquierda y esas son las de hartazgo social en aquel momento en un punto de inflación importante en la historia de México y crean y posteriormente ese frente democrático nacional se convierte en el partido de la revolución democrática a donde quiero llegar en el caso de México aquellos movimientos sociales políticos que se han convertido en partidos políticos legalmente constituidos formalmente registrados ante el Instituto Nacional Electoral han sido un fracaso han sido un fracaso y estamos haciendo la analogía del Frente Democrático Nacional con Cuauhtémoc Cárdenas y Virginia Martínez y Porfirio Muñoz en aquel tiempo y como el partido de la revolución democrática de ser un partido que se visualizaba que iba a crecer enormemente como un partido de izquierda novedoso integrado por gente que estaba en contra de la manera de hacer política en el Partido Revolución Institucional el PRI se va se va prácticamente se esfumó es exactamente lo que se está presentando en mi análisis político con Morena Oye Efraín a ver y sabes en otros en otros años en otros sexenios también pasaba luego que los militantes del partido que estuviera gobernando sobre todo si nos referimos al PRI por ejemplo siempre como muy alineados ¿no? los veíamos muy muy alineados porque siempre se dijo que era el presidente quien dictaba línea ¿no? y en este sentido se ha cuestionado mucho a raíz de esto que está pasando con Morena que no está interviniendo el presidente López Obrador en este tema ¿tú cómo ves esto desde tu punto de vista? ¿realmente se necesita que intervenga o está bien que se mantenga al margen? Yo creo que el discurso y la narrativa del presidente de la República Andrés Manuel López Oro fundador de ese partido ha sido y él fue crítico y lo señaló en su momento cuando él fue opositor al sistema político opositor al PRI en su momento él siempre señaló y siempre buscó una separación entre el gobernante y el partido gobernante y él está hasta este momento entiendo en ese discurso que él quiere separarlo ahora eso es lo que se está vendiendo en los mensajes en las conferencias matutinas en la comunicación política del presidente pero hay que analizarlo y hay que verlos si en los hechos va a ser así que son cosas muy distintas porque ahorita me preguntabas que si bueno que está sucediendo en Morena bueno en Morena lo que está sucediendo ahorita es que como llegaron distintas ideologías distintas personas que antes eran de otros partidos políticos llegaron a Morena y lo vieron bueno ya triunfamos y ahora pues queremos seguir triunfando pues vamos a quedarnos con el partido y surge y se presenta un fenómeno similar a lo que se vio en el PRD surgen grupos al interior que que en aquel en el caso del partido revolucionario del PRD se llamaban ¿te acuerdas que lo denominaban tribus las tribus del PRD? bueno yo he denominado ahora que en Morena existen los clanes los clanes de Morena hay por lo menos ahorita cuatro grupos tres grupos bueno cuatro grupos que se están disputando la presidencia quedarse con la dirigencia nacional del partido ¿cuáles son esos esos cuatro grupos Efraín? primero está el grupo de Berta Luján que dirige el Consejo Político Nacional Berta Luján ¿quién es Berta Luján? porque es importante que tu auditorio sepa Berta Luján es una persona que ha sido ha estado al lado de Andrés Manuel durante mucho tiempo ella fue contralora cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno del Distrito Federal Berta Luján es mamá de Luisa María Alcalde Secretaria de Trabajo y Previsión Social ya más para que nos ubiquemos está el otro grupo ah bueno y te lo voy a decir Berta Luján para vincularlo con Sonora Berta Luján es la aliada de Alfonso Durazo y Alfonso Durazo es aliado de Berta Luján en el proyecto para Morena para para el partido Morena pieza importante entonces para Sonora este nombre nos lo tenemos que grabar pues Berta Luján la alianza Berta Luján Alfonso Durazo bueno ahora vamos con el siguiente nombre la otra persona que está ahí pues es la presidenta actual que J.K. Polensky que hoy yo veía una declaración muy importante de J.K. Polensky que dice que expresa lo siguiente dice yo soy López Obrador y por eso he seguido las directrices los consejos las recomendaciones del presidente sobre el financiamiento público y este año hemos hemos regresado o reducido al el 75% del financiamiento público de Morena que era una petición del presidente ya lo hicimos y también el presidente solicitó que fuéramos a una elección por encuestas pues hoy anuncia que van por elección de encuestas y regresamos a la pregunta que te decía Yono si está interviniendo o no y tú dices es que hay que ver en los hechos si realmente o no porque aquí está recomendando el presidente esto que se haga por método de encuesta es correcto y que aquí lo curioso es que lo curioso es que también tocan volviendo que bueno que toques el punto entonces vamos a analizar si realmente el presidente está metiendo las manos o no está metiendo las manos en Morena vamos a analizar una cosa es el discurso y otra son los hechos vamos con otro de los grupos que están disputando el partido Morena quedarse con la dirigencia Morena pues está el grupo de Alejandro Alejandro Rojas que pertenece al grupo de Ricardo Monreal es el suplente del senador Ricardo Monreal y es interesante porque le ha puesto la sal y la pimienta al proceso interno de renovación de la dirigencia nacional de Morena en qué sentido él ha ido a las instancias legales correspondientes como el tribunal electoral del poder judicial de la federación para denunciar una serie de hechos de acciones de actos de distintas situaciones que se han ido presentando al interior de esta historia de renovación de la dirigencia nacional y esta otra persona que es gente allegada que es el digo yo yo le llamo en términos de ajedrez el caballo negro de Marcelo Ebrard y nos referimos a Mario Delgado Mario Delgado trae una alianza Marcelo Ebrard y Tatiana Cloutier traen una alianza en su conjunto para impulsar a Mario Delgado hay que recordarle a su auditorio que Mario Delgado perdón Mario Delgado pues prácticamente es el coordinador del grupo parlamentario de todos los diputados en el Congreso de la Unión y de alguna otra manera tiene un peso importantísimo importantísimo y algo importante si trae el respaldo de Marcelo Ebrard que para mí Marcelo Ebrard viene siendo el vicepresidente de México en términos en términos del poder que ha estado ejerciendo en esta administración y que Tatiana Cloutier que también está en alianza con Mario Delgado Tatiana fue la coordinadora general de la campaña del presidente la única que hay que recordarle es a su auditorio para que más o menos vayan configurando el balance de poder al interior de esta lucha por quedarse si está otra persona ya hablamos de Berta Luján ya hablamos de Alejandro Rojas y la misma Jacob Polesky si te das cuenta con las declaraciones de hoy prácticamente le está dando la razón al presidente y eso de ir por una encuesta le beneficia a Mario Delgado porque hace 24 horas o 48 horas Mario Delgado había declarado que se bajaba de la contienda porque no hay condiciones y que él existía la encuesta que él estaba a favor de lo que había recomendado el presidente y sabes te voy a decir algo importante el presidente no se equivocaba en recomendar la encuesta porque él ya sabía que había muchos clanes hasta la intención de Morena y que se iba a generar un conflicto interno oye Efraín y pues sin duda este tema es inagotable vamos a darle seguimiento por lo pronto te agradecemos que nos hayas acompañado vía telefónica y vamos a permanecer en contacto un saludo